Hey que tal mis estimados amigos Extreme Bassers, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión amigos me encuentro fabricando un cajón para un subwoofer de 6.5 pulgadas Y no es un subwoofer de 6.5 pulgadas común ya que es un subwoofer de la marca Digital Decense Como pueden observar amigos la verdad pues es muy poco común que haya este tipo de subwoofer Pues aquí en mi ciudad vamos a sacarlo Y aquí lo tenemos amigos como pueden observar este pequeño subwoofer es realmente una locura como pueden observar amigos Es de 6.5 pulgadas pero pues está muy bueno se ve muy largo a comparación de su tamaño Morales la verdad este la primera vez que veo un subwoofer muy pequeño y pues con esa profundidad de montaje Ahí lo tenemos amigos algo que también quiero que observen el cubre polvos de fibra de carbono Y además amigos como pueden observar se alcanza a ver como un color este lila Que la verdad amigos pues les da un toque diferente al subwoofer Y es además amigos el supercharger Este pequeñín para que se den una idea soporta 750 watts RMS Para que vean amigos está rudo el pequeñín Bobina black coil de 2 pulgadas Bueno tiene una excursión de 10 milímetros y una X-Mesh de 40 milímetros me parece Y está durísimo el pequeñín amigo Casi no se puede ni mover Y pues en esta ocasión me encuentro pues fabricándole su cajón acústico El cajón para este pequeñín va a tener 0.8 pies cúbicos netos Y va a estar entonado a una frecuencia de 36 Hz Algo amigos también que estaba checando en mi PC Pues va a tener muy buena respuesta de frecuencia Me parece que desde los 30 Hz hacia arriba va a responder este pues bastante bien Como pueden ver ya tiene los cables directos hacia la bobina Es un cable 100% de cobre Se ve plateado porque es estañado De hecho amigos algo que se me ocurrió vamos a compararlo con el pequeño Rock Series De hecho al que quiera un subwoofer Rock Series aquí tengo este disponible Ahí lo tenemos amigos como pueden observar El de 6.5 pulgadas se ve mucho más alto A comparación del subwoofer Rock Series de 8 pulgadas Que claro pues hay que aclarar que este pequeñín vale como lo de unos 5 de estos más o menos Ahí nada más para que le echen lápiz amigos por si quieren un pequeñín de estos Pero pues está chulada amigos Y pues vamos a sacar unas buenas tomas para que puedan apreciar mejor este pequeñín Así es que vamos Y pues bueno amigos sin más que decir Continuamos con la fabricación del cajón Aquí tenemos ya todos los cortes necesarios para la fabricación de este cajón Algo también importante a destacar que para la fabricación del cajón de este subwoofer Pues tenemos un presupuesto pues algo ajustado Pero pues no se preocupen amigos Con eso pues vamos a tratar de que el subwoofer luzca bien Y por supuesto se desempeñe bien Así es amigos que sin más que decir comencemos Y para este cajoncito se me hizo prudente realizar unos orificios para poner un acrílico Ya que la verdad amigos ese pequeño subwoofer es digno de admirarse Así es que pues vamos a realizar los orificios donde va a ir el acrílico Utilizando estos marcos que corté previamente con láser Ya que en estos casos amigos el error debe de ser mínimo Prácticamente nulo Y de esa manera amigos como pueden observar ya tenemos la primera y segunda tapa frontal lista Donde va a ir el acrílico y vamos a poner sus tornillos Ahora con la fresa en 45 grados voy a realizar un rebaje a la segunda tapa frontal Y este es el resultado como pueden observar amigos Pues le va a dar un acabado más estético Y va a lucir más el acrílico Ahora vamos a unir la primera y segunda tapa frontal con pegamento Para que tengamos una unión totalmente sólida Voy a utilizar estas prensas y esas pesas para ejercer presión en nuestra primera y segunda tapa frontal Y comenzamos a poner la primer parte que va a conformar nuestro port de entonación Apoyándonos con las prensas en 90 grados Para que nuestra unión quede totalmente derechita Como pudieron observar en esta parte puse clavos Y se preguntarán si queda más frágil o no Y pues si amigos queda un poco más frágil con los clavos Pero pues en este caso era muy necesario Ya que pues voy a realizar un rebaje con esta enorme fresa Este de boleado para que se vea una curva tipo como un cajón curve Pero pues en esta parte para que no nos quede débil Obviamente también vamos a poner un corte en 45 grados Que pues ya nos va a reforzar esta esquina Y de esa manera amigos pues ya no tendremos ningún problema Así es que una vez aclarado eso Continuemos ¡Suscríbete al canal! De esta manera amigos como pueden observar ya quedó así sobre el fin Continuamos a rebajarlo ¡Suscríbete al canal! Y ha llegado el momento de unir las tapas frontales con el resto del port de entonación Ahora voy a cortar otro pedazo de MDF para realizar nuestra segunda tapa superior En la cual voy a realizar el orificio donde va a entrar el pequeño subwoofer Y listo de esa manera quedó perfecto Pero a la segunda tapa superior le vamos a hacer el orificio un poco más grande Para que quede al ras del subwoofer Y por último le vamos a hacer un rebaje con la fresa en 45 grados Y como pueden observar amigos ese es el resultado Debido a que este cajón acústico llevará acrílico voy a pintar la tapa superior y el resto del cajón De color blanco mate De esa manera amigos el subwoofer va a resaltar mucho más Y para nuestro port de entonación voy a utilizar un color negro mate Y bien amigos el cajóncito ya casi está listo Vamos ahora a unir la primera tapa superior Vamos a aplicar pegamento La primera tapa superior la vamos a unir con tornillos tabla roca Para tener una unión extremadamente sólida Y a la segunda tapa superior le vamos a aplicar pegamento en toda la superficie También lo que dará como resultado un agarre muy fuerte con la primera tapa superior Y aparte la vamos a unir con clavos Lo cual nos va a ayudar bastante a poderle dar un buen acabado estético a nuestro cajón Una vez hecho esto continuamos a lijar el cajón Y a pasar todas las esquinas con la fresa en 45 grados Ya que a mi punto de vista es una excelente combinación con el acabado texturizado Y pues como pueden observar amigos ya casi está listo este pequeño cajón Para el subwoofer digital dicen Pequeñito pero pues macizo el cajón También nos hace falta el acrílico el cual pues ya diseñé Y pues en lo que nos llega el acrílico vamos a continuar a darle el acabado texturizado al cajón Así es que continuamos Oh no me acaban de informar amigos que ya quedó listo el acrílico como lo ven si es que vámonos por él y aquí tenemos ya nuestro acrílico amigos qué tal les parece quedó muy bien de 12 milímetros así que pues no vamos a tener ningún problema con que genere algún flex este acrílico y bien amigos quedaron listos los orificios para meter los injertos de madera debido a que el subwoofer trae dos cables calibre 10 para realizar la instalación voy a utilizar este cable calibre 8 100 por ciento de cobre de la marca sky high car audio nada más amigos qué chulada de cable le vamos a poner a ese subwoofer y y y y y y Ahora vamos a realizar los orificios para poner los tornillos que van a fijar al subwoofer y esto pues lo vamos a hacer con muchísimo cuidado Ya que imagínense amigos, agujeramos el subwoofer y nos vamos en el programa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!